¿Qué es la caída de Hong Kong? Bueno, se contagió hacia el oeste a través de los usos horarios internacionales, por lo tanto a medida que iban abriendo los mercados, los índices iban bajando. Llega Europa, como no, y por último a Estados Unidos, que seguramente alguien ya había dicho, cuidado, que están bajando las cosas y no pudieron evitarlo. Entonces llega la parte bonita del análisis financiero. ¿Y esto por qué ha pasado? O sea, algo que ha pasado en Hong Kong se ha transmitido a Europa, a Estados Unidos y tenemos una caída incluso mayor que la del 29. Causa sobrevaloración, es decir, activos mal valorados, falta de liquidez, quiero mi dinero, quiero mi dinero, quiero mi dinero. Su dinero no está, porque todo el mundo pide dinero, no hay, si vais todos al banco a la vez y pedís vuestro dinero, tranquilos, el banco no tendrá dinero. En la caja solo se guarda una parte muy pequeña de lo que tienen los inversores. Psicología de mercado, la culpa la tienen ellos, que se han vuelto locos, nos llaman, meten órdenes y les tenemos que hacer caso porque nos pagan. La explicación más plausible, parece ser que la culpa la tuvo el programa de trading. En el 29 estábamos haciendo las operaciones, pues viva voz, es decir, llamo por teléfono, mando por mercado de valores y le digo al menor que es el señor, vendame porque no lo soporto, tengo miedo, no me interesa. Venda, me da igual que sea difícil, venda a cualquier precio, cual tenías un margen de tiempo hasta que te intentaba convencer. Y al final decía, bueno, pues meto la orden y tal y tal, pasará un lapso de tiempo. Aquí no, aquí ya vemos con ordenadores, si habéis visto la película Wall Street, el broker, el sueño de todo estudiante, de todo estudiante, de finanzas, pero no, todos queremos tener un coche, una pareja fantástica allí, irnos a almazar a las 12, meter una orden de venta millonaria y después volver al trabajo y que nos aplaudan. Esto es lo que se ve en las películas, ¿no? Hombre, el logo de Wall Street, ¿la habéis visto? Sí, sí. Ey, yo quería ser como ese tío, pero me quedé en el camino. ¿Vale? Bueno, pues la culpa aquí la tienen los ordenadores, que ejecutaron las órdenes. En cuanto bajaron los precios, empezaron a sentar stops, los tíos de Estados Unidos a las 9 estarían tomándose un donuts con el policía de turno. Si habéis ido a Nueva York, los policías están en el Dunkin' Donuts. Muy interesante. Y mientras estaban allí, las órdenes se ejecutaron, otra vez. Un desequilibrio de mercado, un gran volumen a la venta y un del precio. Bueno, reflexionemos. En el 29 la culpa la tenían los inversores que se volvieron locos. Aquí la culpa la tiene el problema de trading. Y una llamada a la reflexión. No estaremos midiendo mal el riesgo, no estaremos subestimándolo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.